jose y carlos el universo ducati cosa parecido el vueltón de peco la gp24 y como ducati ha sabido aguantar el ataque primero de aprilia de momento y de ktm que está ahí también un poco oculta pero yo creo que atm también está allí de acuerdo cosa parecido manolo jose y carlos estamos viviendo la época de educat y le ha costado mucho y han hecho trabajo es evidente y ahora conforman el mejor equipo que hay en el padre yo siempre digo lo mismo es un éxito de ducati evidentemente no se les puede quitar pero también es verdad que los los competidores han dejado el campo libre en el caso sobre todo en el caso de la magia al campo libre no sólo hay que ver quién gana sino al calazón señor tal sino el otro quién es el otro y los otros no son nadie ni amaja ni onda y por lo tanto tiene que tiene como rivales a una fábrica que es menor de su propio país como es como es italia no eso funciona con el japón también está y esta onda y suzuki es la hermana pequeña y el caso ese pues funciona un poco así también no y luego ktm que no acaba de no acaba de por otra parte que a mí me ha gustado evidentemente el resultado que ha tenido más que maverick y lo ha hecho bien y ya veis me ha gustado mucho el resultado de raúl porque creo que raúl merece un piloto de un talento extraordinario y será más o menos simpático pero está ahí no por cierto quería decirle cuando hablaba a carlos d d está muy bien con nuestro ktm con la fábrica ktm pedro y es cierto pero es que a mí me encantaría poder ver alguna alguna reunión de alguien tan expansivo y tan simpático como él con un grupo de austríacos que parece que son momias y no se mueve que están encantados con el seguro les tiene que hacer gracia cuando hablan palabras les ve que están contentos con él y eso es muy bueno y en definitiva quiero decir creo que ktm es una incógnita una incógnita y yo espero mucho de pedro pero tiene razón carlos que es demasiado exigirle demasiado aunque aunque hemos visto pilotos que la primera vez por ejemplo caso de martín el caso de marc la primera vez han dado martín su primer gran premio marc su primer gran premio hoy decía el padre de el padre de jorge roentz y yo no sé lo que había pasado a jorge es que al llegar a una edad te conviertes en menos valiente yo creo que no es así menos responsable menos responsable quizá no para arriesgar tu físico y tu usabilidad pero más valiente en el sentido de que muera por todas las cosas de otra de otra manera yo a menos había pasado más valiente ahora y cuando era joven bueno no sé te contestar ya no bueno hemos empezado con el universo ducati y tal y bueno solo una cosa sobre pico manolo esa parte que estaba dudosa sobre su estado mental sobre su manera de parece que lo ha superado que estaba con aquella caída con lo que pasó con la moto que le tiró que no sabía por qué se había caído y eso le afectó dice que está superado y tú crees que está superado pero yo no creo que fuera eso yo puedo estar equivocado vale pero mi opinión es que él es que él no estaba afectado por eso él estaba afectado por la prisión de martín eso es lo que yo creo y es una de las cosas que quería comentar que veremos que ha hecho lo que tiene que hacer ahí es decir está dominando en los tres días y muy bien y tal y cual vale pero también es verdad que es algo que se le ha de esperar porque lleva tres años con esta moto y ha ganado dos títulos del mundo por tanto que se tiene que hacerlo vale es obligación y yo lo que quiero ver yo creo que el acoso si se produce el acoso de marc no le va a afectar creo sinceramente pero creo que el acoso de bastianini le va a afectar esa es mi opinión y si ve que bastianini le mete y se ve porque bastianini va a ir a por él eso a esto no le paran me entiendes pasa que bastianini ha estado una temporada prácticamente en el dique seco y ha llegado y está ahí pegado a una hora y media por tanto creo que bastianini le va a dar mucha guerra y eso le puede tocar porque yo creo que a él esas cosas le afectan creo desde fuera desde lejos vale vale no 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 está interesante jose universo ducati gp24 peco bañaya tu análisis a ver lo de ducati no me esperaba no me esperaba esta barbaridad vale esta progresión porque si recordáis el año pasado al final de año cuando me preguntaban qué esperaba de mar que este año siempre decía la adaptación no va a ser tan fácil como la gente se espera y sobre todo depende de cuánto evolucionó la la moto 24 con respecto a la 23 yo creía que no no sería tanto por lo que vemos es bastante y si es bastante en las primeras carreras que esa moto prácticamente acaba de nacer esa moto ya solamente puede evolucionar la de mar no va a evolucionar nada vale esa moto ya dejó de existir por tanto ya no hay nada que evolucionar le pueden dar un carenado unas aletas algo que bueno nada pero esta sí por lo tanto es una moto muy peligrosa muy peligrosa no sé qué le pasó a martín porque martín acabará llegando no no me cabe ninguna duda que acaba llegando pero si es una barbaridad lo que porque bajar un segundo de un año para otro es una bestia sobre todo estando al nivel que ya estaban si me dices que onda bajo un segundo del año pasado a este que seguramente que lo bajó realmente no lo visto pero seguro que lo bajo es normal vale porque porque tienes mucho margen de mejora pero una moto que tiene los dos últimos campeonatos del mundo y que es la mejor moto con diferencia que se mejore a sí misma en ese en esa medida es impresionante con respecto a lo que decía manolo ahora mismo de lo que decía chicho no lo escuché lo de chicho pero creo que no está no estoy de acuerdo con esto igual que manolo tampoco lo está porque vamos a ver no tiene nada que ver la valentía con la juventud vamos a ver si todos los palos que se dio jorge se los dio y tenía dos caminos vale dejarlo todo y ponerse a tirar cañas en en un bar de mallorca o intentar ser campeón del mundo porque sabía que podía luchar por ello y luego retirarse con 100 millones de euros para ejemplos y dujan cuando se cayó en el 92 y se destrozó la pierna llega a tener 100 millones de euros no se vuelve a subir igual que cuando se cayó y con jerez y no se hizo nada no se volvió a subir en la moto porque porque ya tenía los x millones de euros entonces cuando te vas a burguesando y tienes menos y ya tienes cinco mundiales o seis o los que en este caso cinco los de jorge lo único que puedes hacer es ganar un sexto y ganar otros 10 millones de encima los 100 bueno no está mal y también lo puedes perder todo y quedarte una serie de ruedas entonces eso cuando estás en una situación así los sopesas cuando tienes 20 años y no tienes nada y tienes la posibilidad de ser campeón del mundo eso no los sopesas de la juegas todo esa es la diferencia entre lo valiente y lo valiente para mí carlos universo ducati hay cierta envidia en tu sector sobre las motos rojas o no desde pista bueno si te es algún dato sobre sobre aún en un comentario sobre las ducatis hicieron los que me he puesto detrás y joder es que no nos vamos a pillar aunque pedro ha dicho que vaya la sorpresa el grupo pierde las gtm van a ser la sorpresa pero lo que pensáis del grupo ducati y sobre todo peco no porque hemos hablado de marc en la comparación esta odiosa de marc pedro pero también podemos hacer la de pedro con peco va a ser el comecocos de de peco o pedro sacó más visto a peco vagnaya para defender todo esto que le viene por detrás y como has visto ducati con esa moto respecto a la que tú estarás pendiente que será la ktm de pedro yo he visto la ducati pero no sólo la de peco no que está claro que han hecho un tiempazo y yo creo que está con un paso por delante todas las demás las ducatis estaban todas arriba sí que se cuela y oye me alegre por por la aprilia bueno a ley estará de raúl que ha estado bastante fuerte ahora lo que decimos de peco aguantará la presión que seguro que seguro 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 le puede meter el marque o incluso su compañero de equipo pues seguramente ahora le pasará factura o no no lo sabremos hasta que no se vea pero yo creo que la ducati está un paso por delante a mí pedro no me transmite la moto está muy contento pero muy contento es mucho como como casi nunca lo he escuchado y antes manolo decía que le gustaría hecho así con el dedo y bueno ahora lo digo ver o poder vivir una reunión supongo entre los entre entre la gente de ktm austríaco que es de que son serios que no vean muy frío y pedro que el tío es un cachondo sí sí que en el reportaje este que salió que me gustó mucho hablando con él digo tío es que el aquí en la carrera se veía que cuando te miraba a ti ya se reía ese hombre no se ríe no se ríe el tío ni cuando cobra sabe como decía eugenio y es que no sé pedro tiene la habilidad de hacer amigos de reírse y aquí lo quiere se me consta que es muy muy pero muy amigo suyo que lo quiere con locura se haría lo que fuera por ese chaval aquí te lo digo de verdad y oye y está muy bien eso no y que se reía con él pero pero el tío busca pero pero riéndose a carcajadas y digo tía las diferentes personalidades no decir tío tío los hace reír que ya es algo no por cierto hablar habla habla inglés lo de hablar con acento acento murciano claro sí sí el tío habla inglés muy bien pero habla bien inglés él habla bastante bien yo me he sorprendido muy bien verdad hola 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 Gracias.